¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Gear Tactics. Vamos a seguir con el acto 2, capítulo número 3. Vamos a seguir avanzando como una bestia que hay que darle cañita al juego, ¿vale? Vamos con la misión Desertores. Tenemos ya todo preparado en los barracones como hicimos en el capítulo anterior. Y completa la misión en un máximo de 15 turnos para conseguir el objetivo opcional. Así que nada, vamos a darle. Estos son los dos obligatorios, ¿vale? Que me gustan que vayamos con estos dos. No podemos quitarlos, ¿vale? ¡Oh! Solo hay que hacerlo con estos dos. No es que sean obligatorios, que es solo con estos dos. Vale, vale, vale. Micaela es obligado. Micaela es obligada. Y voy a llevarla de apoyo. Me fío más de apoyo. Así que vamos a rezar, vamos a ver cómo salen las cosas y vamos a ver qué tal. Ojos abiertos. Pies separados. Codo adentro. La verdad, empiezan a aparecer guías. Creo que los hemos disciplinado bien. ¿Pero qué coño has hecho? Han desertado tres de los míos. Igual los hemos disciplinado de más. Formaremos grupos para ir tras ellos. Micaela. Ahora ya no son solo los tuyos. Ahora son los de todos. Pero no, no, se queda ahí. La frase se queda ahí pudiendo mejorar un poquito, pero bueno. No está mal. Not bad. Ahí estamos. A ver, a mí tampoco me gustan las formas de la CGO, pero ni Sid es tan duro como las vainas de tortura de las larvas. Los Locus se llevaron a los nuestros hasta esta zona. Les llevaremos a casa. Let's go. Tocaría ahora hacer una misión como de rescate, imagino. Micaela en principio va y con la de apoyo que nos viene, pues, bastante bien. Ahí ya he visto una caja allí delante y saca los desertores de las vainas. Vale, tenemos ya... Hay cuatro ahí, compadre. A ver, a ver, compañero. Yo primero me iría por aquí, por ejemplo. Me parece que está demasiado lejos, tío. Me parece que está demasiado lejos, pero yo quizás rescataría primero al ataque. Vamos a ir juntos. Vale, vamos a intentar rescatarlas juntas primero. Aquí hay una cajita. Aquí hay otra caja que en principio me da un poco igual. Larvas nuevas, vale. Sí, estas son de las que se acerque y te explotaban, ¿no? Los tíkers. Este enemigo explota, efectivamente. Vamos a ver a cuando se le dispare. Pues nada, ahí te queda. Ahí te queda, no le vamos a disparar. Vale. A ver cómo lo hacemos realmente. Vamos a ver hasta dónde podríamos llegar. No, aquí nos quedamos bien cubiertos. Y creo que había tres. Uno, dos, tres. Vale. El problema es que no tenemos ninguno que pueda reventar de un toque. Vamos a ver, tío. ¿Qué hay un miner de eso? ¿Esto qué era? Patada de tíker. Dar una patada a un tíker. Esto es habilitado a su ataque de oportunidad y reducida a su evasión. Vale. Tengo aquí la francotiradora. Solo puedo darle a esta. Pero hoy si muevo un poquito... Tengo más... A la vista. Disparca de iniciar a la ativa. Vale, vamos a intentarlo. Venga, 91% hay que darle. Vale. Impacto crítico y muerto encima, tío. Me encanta. Vamos a dejarlo muerto. Perfecto. Vale. Si me gusta porque este tiene motosierra. Let's go. Vale. Pues vamos a intentar... Vamos al creepinero. Vale. Me tira y eso. No me preocupa. Porque yo ahora me voy a arriesgar demasiado hasta... Voy a intentar reventar a este. Vamos a intentarlo. Hay que intentarlo. Vale. Era muy necesario este tipo de ataque. Era... Oh, no, 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 no. No he tenido eso en cuenta. Vale. Me quedo a dos. Y este me va a poder dar ahora. ¿No? No, se queda en guardia. Vale. Y explota. Los stickers no vienen a abrazarnos. Mantenerlos alejados. Ando de que exploten. No venían cuando disparaban. Vale. Perfecto. Esto está aquí primero. Francazo. Podría dar la S 100% además. 89% de probabilidad de crítico. Pues vamos a intentarlo. Perfecto. Tengo un movimiento. Voy a intentar hacer una cosa. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Voy a intentar moverme este aquí. No puedo abrirlo. ¿Por qué? Porque no tengo tantos movimientos. ¿No? No me deja, tío. ¿Por qué? Porque no llegaría, ¿no? No. No llegaría. Vale. Pues vamos entonces a... Vamos a intentar... No sé si arriesgarme a ir a matar a este ya, ¿eh? Tampoco llego. Claro, lógico. Lógico. Vale. Pues ese lo dejamos ahí vivo. Que no me importa. Podría tirar... Un francacito. 100% lo matamos, ¿vale? ¿Qué tengo que tirar esto, tío? Tengo que tirar esto. Vamos a hacerles morder el polvo. Tengo que tirar esto porque este, como me pegue algo, me va a reventar. Y tengo que arriesgarme a dispararle. Curado y se queda 15, tío. Vale. Se pira, ¿no? No me interesa. Bueno, porque se pide. Ahí viene el sticker. Vale. Espera, a ver cómo lo hago. Porque viene el sticker. Voy a pegar una patada. A ver qué pasa. Y voló. Bueno, realmente volar ha volado poco, la verdad. Sale como nueva, ¿eh? Con las gafas, sin partir, todo ok. Todo perfecto. Hay que darle una oportunidad más a la CGO, ¿vale? Gabe es un buen tío. Yo me ocupo de sí. A ver qué tenemos que hacer. Yo podría... Podríamos atacar... 15% y lo matamos, tío. Voy a intentarlo, ya está. Pero si estoy fuera del alcance, tío. Con mi vida. Venga, me voy para allá solo, en principio. Me voy a aventurar a la locura. No recuerdo si algo de la ejecución nos daba curas. Ahora tengo esto, ¿esto qué es? Camuflaje. No, vamos a intentar reventar. Pero explota, claro. Perfecto. Tiene de nuevo el sticker. Y me va a explotar para los dos. Vale. Vale, me da igual que no me tire stickers. O mejor dicho... Me da igual lo que me tiren mientras que no sea stickers. Voy a esconder ahí por si acaso. Lo voy a esconder ahí por si acaso. Esta unidad consigue una opción adicional al comienzo del turno siguiente. El efecto se pierde si te arriban a tu unidad. Pues mira, quedan 10 turnos. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Vale. Estamos low, low, low de vida, ¿eh? Voy a probar a pegar un francacito. Muy buena. Muy buen francazo. Ellos van a intentar venir a... Vale. Se me quedó a la vista y me matan. Ellos no van a llegar. Tengo segunda oportunidad. Te la voy a tirar. A ver. Podría bajar. No, espérate. Voy a poner aquí que tengo triple vision. 29%. Poquita cosa. Vamos a intentarlo. Es 89. Necesitamos cosas de cerca, tío. Vamos a dejar esto. Y por si se mueve. Si dispara un objetivo de derribar a muerte, recarga. Vale. Vamos a intentarlo. No creo yo que lo vaya a derribar. Vale. Tienen esa defensa ahí. Realmente hay quien tirarlo, tío. No sé si dejarme este sin mover. Vale. Cura esa y voy a dejar ahí el final del turno porque no me fío. Por aquí no pasarán. Venga. Vale. A ver si se quer. Viene. Me va a reventar alguno. O no va a poder pasar porque está obstruido, ¿no? Lo va a levantar. Vale. Falló. Pues ahí podríamos tirar ahora una granadita. Una granadita. Una granadita y no vendría nada mal. Vale. Apoyo. Perfecto. Vamos a ver. 100% de probabilidad solo le haría daño a este. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar matarlo. Vamos a hacerle todos los ataques. Vale. Dos caídos. Y yo podría ir a matar a este. Y al otro pegarle un escopetazo del carajo. Perfecto. Y todavía tendría aquí... Vale. Ha salido... La he pisado y la partió de haber tirado ahí. La partió la vida, ¿sabes? No. Dos acciones. Solo dos. Muchísimo, tío. ¿Cuándo es él? Vale. Se queda aquí la esquinita. Quedan ocho turnos, ¿eh? Para llegar. Estamos al ladito. Estamos al lado ya. Dos turnos. Dejamos ya cogido esto. Y nos vamos para allá. Vale. Un turno solo, no. Vale. Todo ok. Ah, mierda. Que nos han visto y vienen larvas. Vale. Nos hemos puesto en mal sitio. La hemos cagado. La hemos cagado. Pero bueno. Eso tiene segunda oportunidad, ¿no? Quizás. Vale. Simulante. Y este que me da fragmentación. Me gusta. Voy a poner aquí. Voy a intentar tirar. Vamos a ver si tenemos suerte. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Buenísima, tío. Ahora de nuevo he tirado. Este es la pieza del grupo. Le damos vida a todo. Ok. Y vamos a movernos pues hasta donde realmente nos dejen. Y ahora este. Es el que me preocupa a mí un poco. Voy a ponerme aquí detrás. De dos ágiles. No. Fallo. Segunda vez que fallamos, compadre. Vale. Ahora puede que la liemos, ¿eh? Es decir. Y ocho de vida me dejan. Bueno, pues vamos a movernos en principio aquí. Puede que le demos ahí. No me preocupa. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a abrirlo. Ha salido. Por ahora ha salido más fácil de lo que yo esperaba. Pero ahora en huida veremos a ver dónde. O qué hay que hacer. Estaba claro que había que ir atrás. Había que ir atrás. Vale. Había que ir atrás. ¿Se da mucho? No. Dos movimientos, ¿no? Vale. Bueno, pues ya que estoy. Voy a intentar bajar. ¿Puedo bajar por aquí? Vale. Sí, sí, sí. No puedo tampoco. Ahora saldrán enemigos, seguro. Saldrán enemigos, está claro. Por esa fase. Por la zona de salida. Uff. Vale, tío. Estamos jodidos, ¿eh? Hemos dicho que la cosa había salido... Vamos a ver. Este tiene cura. Vamos a curar a todos. Vale. Esa caja... Cogida. Vale, nos quedamos aquí. Y esta estoy pensando en ir por el centro. Pasando a posición. Hay que intentar... Hay que intentar... 10% de impacto. Pero bueno. Parece que le hemos dado, ¿no? ¿Y viene a por mí? No. Es que con estos bichos, tío. Hay que intentarlo. Vale. Una larva menos. Es que solo me puedo mover con esta, tío. What the hell? Me puedo mover en línea recta. No. Quiero esto. Anticipación. Se dividen. Vale. Se dividen. Y ya algunos... Algunos me están viendo. Disparo en cadena. Disparo. Y si le das al ativo... Tengo que hacer un siguiente. Vale. Pues venga. Vamos a intentarlo. Perfecto. Tengo una acción más. Esos ágiles. Vamos a intentarlo. A ver si lo reventamos. Vale. Hemos tenido suerte. Vamos a intentar matar a ese ya. Vamos a acercarnos aquí. Uno. 73% pero lo mataríamos, ¿no? Vale. Que eso es lo ideal. Y queda un movimiento más. Pero no llegaríamos. Vale. Ok. Voy a recargar ya. No sé realmente... Mira. Este podría morir ya. Vamos a alegrarnos porque tiene toda la vida. Vale. Esto por aquí. 49% y ese 39% pero lo mataríamos. No. Son muelas. Es una franco así que... Bien. Tiene que dar. Ok. Vamos a movernos todo lo que podamos. Queda alguno por aquí, creo, ¿no? Vale. Este vendrá ahora. Y a nosotros. Nos quedan cuatro turnos. Un tiro más. Un tiro más. 21%. Vamos a intentarlo total. No perdemos nada. Mierda. Hay que centrar. Queda. Viene. Me va a reventar. Vale. No me preocupa. Eso sí me preocupa. Voy a matar a ese. Me voy a ir al punto. Voy a ir al punto. Y con los otros. Venga. A donde caiga. Con esta quizá en dos movimientos. Vamos a ver si podemos darle pupa a ese. Buenísima. Claro. Que era antes del turno sobrante del tirón. Ya está hecho. Claro. No tiene que haber enemigos, ¿no? Vale. Ok. Está hecho perfecto. Vale. Ahora por otro lado vamos a tener la misión de Gave. Y quizá Sid iría con él, ¿no? No lo sé. Así que tendremos ahora el capítulo. Acto 2. Capítulo 3, creo. Capítulo 4, perdón. Con Gave. Vale. Tenemos ahora nueve personas. Nuevos personajes. Algunos de ellos con escopeta. Me gusta. Me gusta. Y... Vamos a ver cómo subimos de experiencia. Perfecto. No han subido nada estos dos. Mejora de combo y desbloqueado. El tamaño de tu formación ha aumentado permanentemente hasta nueve. Ha recibido unas fichas de reinicio. Si gastas una ficha de reinicio podrás recuperar los puntos de habilidad de la unidad. Vale. No me interesa. Ahora dentro de una misión explorador, 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 voy a tropa de red. Rescatadas. Hombre, las rescatadas sí me interesan. Vale. Estas sí me interesan. Vamos a ver. Esta ha subido de nivel. Vamos al árbol de habilidades. Dispare. Si le das al objetivo, esta unidad consigue dos acciones. ¿Cómo? Pero yo creo que... ¿Qué es? Cuando esta unidad le da a un enemigo en un reflejo retirado, el objetivo es derribado. Cuando esta unidad recarga un cargador vacío, inflige más de 25 de baño durante dos turnos. Yo creo que este es rotísimo. Que dispare y que me den dos turnos, creo que eso es lo ideal. La primera vez que esta unidad se mueve en un turno, gana 50% de daño en este turno. Y al disparar al objetivo es derribado. Muere. Esta unidad recarga y consigue una acción. Me gusta. Uf, me está encantando, eh, Mikaela, eh. Me está gustando mucho Mikaela. Bro. Vamos a ver qué más hay por aquí. No hay nada más. Vamos a... Vanguardia Seed. Vale, le baja la munición. Le baja la munición. Y le sube la precisión. No sé yo si me interesa, eh. No, no me interesa. No me interesa ahora mismo. Vale. Sube. No. Baja la precisión. Vale. Pues no. Ahora mismo no me interesa lo que hay. Me parece que está todo bastante bien equipado. Vamos a ver. Ahora ya tenemos las misiones secundarias, ¿verdad? Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Recordad que estoy en directo en Twitch todos los días. Y nada. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que les he dado al canal. Adiós. 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 Adiós.